¡Buenos días, Coinonía! Todos los días, Dios nos da un momento en el que es posible cambiar todo lo que nos hace infelices. ¡Este es el momento! ¡Buenos días, Coinonía! Música, noticias, ¿sabías qué? Oración y más con el Padre Jeff, Madre Rocío e invitados. ¡Buenos días, Coinonía! Música, nace el día y nacen nuevas bendiciones. Cristo lo dijo, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Regocíjate porque tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. ¡Bienvenidos a Buenos Días, Coinonía! Música, nace el día y nacen nuevas bendiciones. Música, nace el día y nacen nuevas bendiciones. Música, nace el día y nacen nuevas bendiciones. ¡Buenos días, Coinonía! Hoy es un día especial, hoy es un día de verdad que tenemos la oportunidad de ser felices. Hoy es domingo, día del Señor, pero también es una celebración especial, el día de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Pero todo esto nos debe de alegrar, ¿sí? Nosotros debemos de tener bien claro que el día del Señor es un día dedicado a nuestro Señor Jesucristo. Es un día para darle gracias a Él. Es un día para acudir juntos como familia a la Eucaristía. Así que ustedes ya deben de estar preparándose, cada uno de ustedes, con su familia para ir a la Eucaristía. Todos debemos de ir a darle gracias a Dios, pero también es una nueva oportunidad para estar con tu familia. ¡Aprovechala! Hoy es una nueva oportunidad para decirle cuánto los amas a cada uno de ellos. Pero además de eso, pues estamos celebrando la fiesta, perdón, la fiesta de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y como todos los domingos, queremos junto contigo, junto contigo, ¿verdad?, hacerte una invitación para que juntos, de verdad, nosotros hagamos la oración personal. Este programa quiere ser un apoyo para que tú hagas tu oración personal, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo que ya hacemos cada domingo. Hacemos primero la liturgia, la liturgia y hoy es un día especial, ¿verdad? Todos los domingos son días especiales, pero hoy celebramos, celebramos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y comenzamos lo que es los ocho días, ¿verdad?, el primer novenario que conocemos nosotros, el primer novenario que conocemos para que venga el Espíritu Santo, ¿sí?, para la venida del Espíritu Santo. Y es así, ¿verdad?, porque es el primer novenario, porque el Señor les dijo, quédense aquí y oren. Y dice que ellos quedaron allí y a los cincuenta días de que Jesucristo resucitó es cuando nosotros celebramos, es cuando vino el Espíritu Santo, es cuando de verdad el Espíritu Santo se derramó sobre toda la faz de la tierra, ¿sí? Entonces hoy celebramos lo que es la ascensión y estaremos celebrando próximamente lo que es Pentecostés. Así que vamos a hacer nuestros laudes. Les recordamos que solamente hacemos la antífona del invitatorio por el tiempo que es con mucha premura, ¿sí? Y también, aunque no se debe decir antífona 1, antífona 2, antífona del cántico evangélico o lectura breve o himno de laudes, no se debe decir. Pero yo lo digo para que aquellos que nos están apenas sintonizando, pues tengan la oportunidad de seguirnos, de ir con nosotros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer esto, ¿sí? Vamos a comenzar siempre que comenzamos, siempre que es nuestra primera oración, ya lo hemos dicho, es Señor abre mis labios. Y cuando ya es nuestra segunda oración o varias oraciones, es Dios mío, ven en mi auxilio. Así que comenzamos, ¿sí? Dios, Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Antífona del invitatorio. Aleluya. A Cristo el Señor, que asciende al cielo, venid, adorémosle. Aleluya. Vamos a comenzar con el himno de laudes. Contigo sube el mundo cuando subes, y al son de tu alegría matutina, nos alzamos los muertos de las tumbas. Salvados respiramos vida pura, bebiendo de tus labios el espíritu. Cuando la lengua a proferir no alcanza, tu cuerpo nos lo dice, oh traspasado. Tu carne es santa, oh es luz de las estrellas. Victoria de los hombres, fuego y brisa, fuente bautismal, oh Jesucristo. Cuando el amor humano sueña y quiere, en tu pecho, en tu médula, en tus llagas, vivo está, oh Jesús glorificado. En ti Dios, fuerte, Hijo primogénito, callando el corazón lo gusta y siente. Lo que fue, lo que existe, lo que viene, lo que en el Padre es vida incorruptible. Tu cuerpo lo ha heredado y nos lo entrega. Tú nos haces presente la esperanza, tú que eres nuestro hermano para siempre. Cautivos de tu vuelo y exaltados, contigo hasta la diestra poderosa. Al Padre y al Espíritu alabamos, como espigas que doblan la cabeza. Los hijos de la iglesia te adoramos. Amén. Antífona primera. Hombres de Galilea, ¿qué hacéis ahí mirando el cielo? Este Jesús que ha sido llevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo habéis visto subir allá. Aleluya. Los salmos se toman del domingo primero, primero del salterio. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de mansejares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hombres de Galilea, ¿qué hacéis ahí mirando el cielo? Este Jesús que ha sido llevado al cielo vendrá de la misma manera, que lo habéis visto subir allá. ¡Aleluya! Antífona 2 Ensalzad al Rey de Reyes y cantad un himno a Dios. ¡Aleluya! Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germene en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensálzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor. Ensálzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensálzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Ensálzad al Rey de Reyes y cantad un himno a Dios, Aleluya. Antífona 3 Se elevó en presencia de ellos, y una nube en el cielo lo ocultó a su vista, Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se elevó en presencia de ellos, y una nube en el cielo lo ocultó a su vista. Aleluya. Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio en expiación de los pecados, está sentado para siempre a la diestra de Dios, y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. Así, con una sola oblación, ha llevado para siempre a la perfección en la gloria a los que ha santificado. Responsorio breve Cristo, subiendo a la altura, aleluya, aleluya. Cristo, subiendo a la altura, aleluya, aleluya. Llevó consigo a los cautivos liberados, aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, subiendo a la altura, aleluya, aleluya. Antífona del cántico evangélico Suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Suba a mi Padre, y a vuestro Padre, a mi Dios, y a vuestro Dios. Aleluya. Invoquemos alegres al Rey de la Gloria, que elevado sobre la tierra, atrae a todos hacia sí, y aclamemosle diciendo, Cristo, Tú eres el Rey de la Gloria. Señor Jesús, Rey de la Gloria, que después de ofrecerte como oblación por nuestros pecados, subiste victorioso hacia tu Padre, para sentarte a su diestra. Lleva para siempre a la perfección a los que tú mismo has santificado. Sacerdote eterno y ministro de la nueva alianza, que vives intercediendo continuamente por nosotros, salvo al pueblo que pone en ti su esperanza. Tú que después de tu pasión, te manifestaste resucitado a tus discípulos, y te dejaste ver de ellos durante cuarenta días, dígnate robustecer la debilidad de nuestra fe. Tú que en el día de hoy prometiste dar a los apóstoles, el Espíritu Santo para que fueran tus testigos, hasta los confines del mundo, fortifica con la fuerza de este mismo Espíritu, el testimonio que nosotros debemos de dar de ti ante el mundo. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos das el don de la vida. Ponemos en tus manos este día, lo consagramos totalmente a ti, te pedimos que cada uno de nuestros pensamientos, palabras y obras esté dirigido a darte gloria y a la extensión de tu reino. Te pedimos, Señor, que en todo este día, Señor, Tú nos protejas y nos libres de todo mal. Encomendamos a ti, Señor, a nuestras familias. Te pedimos por ellos y por ellas, Señor, para que Tú este día los acerques a tu corazón. Pedimos también, Señor, por todas las personas que nos están escuchando, especialmente aquellos que están enfermos, aquellos que tienen alguna necesidad, en especial para que Tú, Señor, les des con gran, gran generosidad todo lo que están necesitando. Pedimos también, Señor, por nuestra iglesia, Tijuana, especialmente por nuestro Señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz, para que Tú lo llenes de toda clase de bendiciones, el don de la salud, el don de tu Espíritu Santo, para que Tú bendigas todos sus proyectos pastorales. Bendice también a su familia, Señor. Encomendamos a ti al Padre Jeff para que tu, Señor, le des el don de la salud y de tu Espíritu Santo. Te pedimos que lo ayudes para que puedas seguir pagando este proyecto de Coinonia Radio. Bendice este proyecto con todos los medios económicos que necesitamos. Te pedimos por cada sacerdote, especialmente por el Padre Israel, Padre Víctor, para que Tú también los llenes con todos los dones que ellos necesitan. Encomendamos a todas las personas que nos piden una oración y a todas las personas que van a morir en este día. Llenos de fe, invoquemos juntos al Padre, repitiendo la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Concédenos, Señor, rebosar de alegría al celebrar la gloriosa ascensión de Tu Hijo y elevar a Ti una cumplida acción de gracias, pues el triunfo de Cristo es ya nuestra victoria. y ya que Él es la cabeza de la iglesia, ya que Él es la cabeza de la iglesia, ya que Él es la cabeza de la iglesia, haz que nosotros que somos su cuerpo nos sintamos atraídos por una irresistible esperanza hacia donde Él nos precedió. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a hacer una consagración a nuestra Madre, la Virgen María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues esta lectura y esta oración de la Iglesia que es la liturgia es una oración muy completa, verdad, es palabra de Dios, y ustedes ven, es pura palabra de Dios. Tiene los salmos, tiene una oración, un cántico, siempre tiene un cántico, verdad, y también tiene lo que es la lectura breve. Pues bueno, después de esta pausa vamos a continuar con lo que es la lección divina. El buen humor es un deber que tenemos con el prójimo. Después del corte continúa Buenos días, colonia. La Orden de los Frailes Menores de Tijuana te invita a su tradicional charreada franciscana el próximo 31 de mayo en la colonia Guadalupe, frente a la central camionera. Recuerda, 31 de mayo charreada franciscana a partir de las 12 de mediodía. Iniciará este evento con la celebración acarística presidida por Fray Juan Ignacio Muro. Habrá música en vivo, caballitos para monto de niños, venta de antojitos mexicanos y más. Cooperación 100 pesos. Venta de boleto todos los domingos después de cada misa o en horarios de oficina. Lo recaudado será para reparaciones del Templo de San Francisco. Ven con ambas manos levanta el ladrillo construye el altar con sobre ella un techo protege. Sé un amigo coinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1 Consigue tu alcancía. Paso 2 Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3 Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4 Una vez cumplido el mes llámanos 622 89 62 Nosotros nos encargamos del resto. Sea un amigo coinonía desde casa. Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar. Coinonía Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608 36 52 608 36 52 Comunícate Comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608 36 52 Queremos estar en oración contigo. Coinonía Radio Nueva línea telefónica Escucha la mejor programación católica en 800 AM Coinonía Radio alzando la voz para evangelizar. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de mil metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación cerca de El Hongo terrenos planos una oportunidad única colindan con Estados Unidos acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate Mexicali cómodos planes de pago en pago al contado recibe una bonificación ¿te interesa? te llevamos a verlos ¡anímate! para la familia un estupendo lugar de descanso menciona que lo escuchaste en Coinonía Radio Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Meléndrez Club Campestre Jacume Buenos días Coinonía no temas al mañana pues Dios también estará allí ¡estamos de regreso! Y regresamos con ustedes en su programa Buenos días Coinonía y estamos ahorita disfrutando ya de estas lecturas que son de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y que es una fiesta muy bonita a mí me llama mucho la atención la oración final de que leímos en la liturgia ¿sí? y que pues dice exactamente bueno lo que celebramos hoy dice concédenos Señor rebosar de alegría al celebrar la gloriosa ascensión de tu Hijo y elevar a ti una cumplida acción de gracias pues el triunfo de Cristo es ya nuestra victoria y ya que Él es la cabeza de la iglesia y ya que Él es la cabeza de la iglesia es que nosotros que somos su cuerpo nos sintamos atraídos por una irresistible esperanza esperanza hacia donde Él nos precedió que bonita es decir aparte de que me confundo un poco en eso de que ya que Él es la cabeza de la iglesia y luego digo y que sigue bueno pero quiere decir que si ya la cabeza llegó nada más falta que llegue el cuerpo que somos tú y yo así que pues ya ya debemos de de tener mucha esperanza si la cabeza ya llegó al cielo pues el cuerpo también debe de llegar un día a la presencia de Dios al cielo ¿verdad? a nuestro hogar a nuestra casa ya debe de estar allá ¿sí? bueno pues vamos a continuar como cada domingo continuamos con lo que es la lección divina y volvemos nuevamente a decirte que esta es la oración por excelencia la oración que por muchos siglos bueno por todos los siglos que tiene la iglesia católica la iglesia cristiana católica pues ha llevado a cabo ¿sí? es decir la lección divina es la oración donde Dios te habla por medio de la palabra porque tú lees ya sea una perícopa del evangelio lo que tú desees pero casi siempre es recomendable que se lea el evangelio que sea del evangelio ¿sí? entonces Dios te habla por medio de su palabra y tú le contestas tú le contestas entonces esa oración es por excelencia la más perfecta ¿sí? y este en este día pues tenemos la primera lectura que es de Hechos de los Apóstoles que es capítulo 1 del 1 al 11 y también tenemos el evangelio según San Marcos capítulo 16 del 15 al terminar ¿sí? vamos primero a leer el evangelio recordemos que no vamos a dar todos los pasos como siempre los hemos dado porque pues lo que se ve últimamente es que para hacerlo más sencillo solamente dicen pues hay que hacer una oración al Espíritu Santo una invocación al Espíritu Santo hay que leer y releer con atención hay que sacar las ideas principales hay que meditar ¿sí? hay que orar y hay que tener una ya algo que el Señor suscita en mi vida un propósito ¿sí? y luego ya la contemplación entonces realmente para algunos son unos cinco pasos para otros son más para otros son menos lo importante es eso que tú tengas un encuentro verdadero con nuestro Señor Jesucristo así que vamos a comenzar vamos a comenzar con la invocación del Espíritu Santo ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra ven Espíritu Santo ven poder de Dios y ayúdanos a comprender la palabra ayúdanos a amar la palabra ayúdanos a vivir la palabra todo esto lo pedimos en tu mismo nombre Jesucristo y por intercesión de nuestra madre la Virgen María María Madre de la Iglesia ruega por nosotros del Evangelio según San Marcos capítulo 16 versículo 15 y les dijo id por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación el que crea y sea bautizado se salvará el que no crea se condenará estas son las señales que acompañarán a los que crean en mi nombre expulsarán demonios hablarán en lenguas nuevas agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien con esto el Señor Jesús después de hablarles fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios ellos salieron a predicar por todas partes celebrando colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban palabra de Dios te alabamos Señor si entonces vamos a ir también viendo primero las ideas principales pues ya estamos aquí ya en según el evangelio y según San Marcos pues en el último capítulo que termina con este mandato que igual que el evangelio según San Mateo termina con este mandato y el evangelio según San Mateo tenemos en el capítulo 28 pues este este mandato que aquí encontramos en Marcos en el capítulo 16 el capítulo 28 pues termina con este este mandato también si en y en en San Marcos también en el capítulo 28 de San Mateo pues solamente les dice les dice que que vayan bautizándonos en nombre del Padre del Hijo y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado y una promesa y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y aquí en San Marcos dice que que ellos les da una serie de promesas que va a ser su vida que va a ser su ministerio verdad y después dice que el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios y luego ellos salieron a predicar confirmando el Señor con señales así todo lo que ellos hacían y luego bueno pues el Evangelio de San Lucas yo si quiero tomarlo un poquito bueno el Evangelio de San Lucas pudiéramos decir que es el aquí termina el Evangelio de San Lucas y comienza inmediatamente Hechos de los Apóstoles de tal manera que nosotros podemos continuar verdad leyendo Hechos de los Apóstoles que también fue escrito por Lucas y nos da la idea más completa verdad vamos a tomar del Evangelio según San Lucas capítulo 24 dice después de esto les digo estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con nosotros es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos acerca de mí y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras y les dijo así está escrito que el Cristo padeciera y resucitada entre los muertos y al tercer día hice predicar en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones empezando desde Jerusalén vosotros soy testigos de estas cosas mirad yo se envío mirad que yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi padre por vuestra parte permaneced en la ciudad hasta que se revestidos del poder desde lo alto los sacó hasta cerca de Betania y alzando las manos los bendijo y sucedió que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo ellos después de postrarse ante él se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios palabra de Dios te alabamos Señor y si nosotros nos vamos nos vamos al hechos de los apóstoles dice que voy a pasarme al versículo al versículo bueno el primero el primer libro lo escribió Teófilo sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio se refiere al evangelio dice hasta el día en que después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido fue llevado al cielo a estos mismos después de su pasión se les presentó dándole muchas pruebas de que vivía apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios mientras estaba comiendo con ellos les mandó que no se ausdeutasen de Jerusalén sino que aguardasen la promesa del Padre que oísteis de mí que Juan bautizó con agua pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días los que estaban reunidos le preguntaron señor es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel él les contestó a vosotros no les toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra y dicho esto fue levantado en presencia de ellos y una nube lo ocultó estando lo ocultó a sus ojos estando ellos mirando fijamente el cielo mientras se iba se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron Galileos que hacéis ahí mirando el cielo este que os ha sido llevado este mismo Jesús vendrá así tal como lo habéis visto subir al cielo palabra de Dios te alabamos Señor entonces como hemos visto esta narración de hechos de los apóstoles es la continuación de San Lucas si es la continuación es la misma casi la misma este narración de la ascensión de la ascensión y vamos a ver algunos puntos entonces ya ya sacamos la idea principal de lo que sé de lo que estamos nosotros festejando celebrando en esta fiesta de la ascensión si entonces ahora vamos a regresar a nuestro evangelio que es el evangelio según San Marcos en el capítulo 16 perdón capítulo 16 que nos habla de esta última bueno no es la última verdad pero de esta este mandato este mandato de ir por todo el mundo y proclamar el evangelio ya está a punto el Señor de ser ahora sí ascendido digo de ascender más bien no de ser ascendido de ascender porque Él ascendió por su propio poder la diferencia que nosotros hablamos cuando hablamos de la asunción de Nuestra Señora es que Jesucristo asciende por su propio poder Él es Dios y asciende por su propio poder ¿sí? y la Virgen es asunta que quiere decir levantada con el poder de Dios esa es la gran diferencia cuando hablamos de ascensión y cuando hablamos de asunción ¿sí? entonces eso nos debe de quedar muy muy claro porque en muchas ocasiones no sabemos exactamente qué es lo que nosotros estamos diciendo con el término de ascensión y de asunción ¿sí? entonces cuando nosotros hablamos de la ascensión es cuando Jesucristo por su propio poder Él asciende a los cielos y es aquí el punto después de que Él asciende a los cielos pues entonces ya vemos que aquí les dice muy claramente a los discípulos ¿sí? vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación dice el que crea y sea bautizado se salvará y el que no crea se condenará ¿sí? entonces aquí tenemos el punto clave ¿verdad? del mandato del Señor ¿sí? para ya terminar terminar su estadía física física y puede regresar cuando quiera el Señor pero su estadía física aquí en la tierra termina ¿sí? con esto ¿sí? termina con la ascensión en este momento que Él sube a los cielos ¿verdad? entonces ya entra el tiempo del Espíritu Santo es ahora la misión del Espíritu Santo la que se lleva a cabo de acuerdo al plan maravilloso de Dios primero el Padre con todo su poder luego viene el Padre que es el Creador luego Él viene el Hijo que es el Salvador y ahora es el tiempo del Espíritu Santo que es el Santificador ¿sí? así que es ahora y ahí le dice muy claro que no que no se vayan ¿sí? aquí por ejemplo les dicen en el Evangelio según San Lucas no se vayan de este lugar no se vayan de la ciudad ¿verdad? hasta que sean ¿qué dice? llenos del poder del Espíritu Santo ¿sí? no se ausenten dice no se ausenten mirad que voy a enviar vosotros soy testigo de esta cosa mirad que voy a enviar sobre vosotros las promesas de mi Padre por vuestra parte permanecer en la ciudad pero bueno vamos a continuar hablando sobre esto después de esta pausa el buen humor es un deber que tenemos con el prójimo después del corte continúa buenos días colonia tú puedes ser distribuidor del folleto la palabra eucarística antes colonia logos el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra y al mismo tiempo estarás apoyando a Coinonia Radio para su sostenimiento comunícate al 608-3652 al celular 664-399-2170 y entérate como sea un distribuidor del folleto la palabra eucarística en tu parroquia en tu negocio o en tu comunidad comunícate ahora nosotros los llevamos hasta tu domicilio sea un amigo Coinonia desde casa necesitamos de tu colaboración paso 1 consigue tu alcancía paso 2 ponla en un lugar especial en casa puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación paso 3 deposita diariamente 3 pesos 50 centavos paso 4 una vez cumplido el mes llámanos 622-8962 nosotros nos encargamos del resto sea un amigo Coinonia desde casa Coinonia Radio levantando la voz para evangelizar 1 2 3 50 así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización Coinonia Radio alzando la voz para evangelizar 3 50 pesos al día para nosotros hacen la diferencia 1 2 3 50 buenos días coinonia no temas al mañana pues Dios también estará allí estamos de regreso y regresamos con ustedes en su programa buenos días coinonia y de verdad que este día es maravilloso si es maravilloso ¿por qué? porque miren cada día que nos vivimos el Señor nos da una oportunidad de ser mejores una oportunidad de estar con nuestra familia una oportunidad de estar entre nosotros una oportunidad de amar una oportunidad de perdonar una oportunidad de estar sobre todo con Dios y sobre todo que estamos ya preparándonos ya para esta gran fiesta esta celebración de Pentecostés cada fiesta cada celebración que la iglesia nos propone bueno más bien el Señor y a través de la iglesia es una delicia es que de verdad así como el pueblo de Israel era un pueblo fiestero porque cada celebración decía el Señor y esta celebración la harán para siempre y esta celebración la deberán de hacer para siempre ¿verdad? entonces nosotros vemos como también aquí nosotros en la iglesia tenemos tantas celebraciones puras fiestas nos volvemos que maravilla para enseñarnos que en el cielo será pura fiesta allá ya no habrá tristezas ya no habrá despedidas ya no habrá nada más que fiesta 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 así que para aquellos que son bien fiesteros alegrense porque el cielo va a ser pura fiesta ¿sí? y continuamos ya terminando un poquito la meditación de este evangelio según San Marcos sí que es del día de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y tomé el libro de San Lucas así mismo como el de Hechos de los Apóstoles pues porque esta este evangelio solamente nos habla casi siempre se centra más bien en la gran comisión que aquí nos deja ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación ¿sí? y bueno pues trae las señales que acompañarán pero para no desviarnos del mensaje central que es la ascensión precisamente no vamos a tomar en cuenta cuáles son estas señales más bien vamos a irnos que es lo que celebramos ¿sí? celebramos dice con esto el Señor después de hablarles fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios allí es donde está a la diestra de Dios Padre ellos salieron a predicar por todas partes colaborando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le acompañaban pero quiero ir hacia una frase una frase que a mí me llama mucho la atención y que nosotros debemos de ponerla en nuestro corazón y que debemos de entenderla en el Evangelio según San Lucas ya en el último capítulo en el capítulo 24 vamos a ver dice ellos se volvieron a Jesús volvieron a Jerusalén con gran gozo es decir volvieron a Jerusalén con gran gozo y en Hechos de los Apóstoles también nos habla nos habla un poquito sobre sobre esto y dice así ellos fue levantado y una nube los ocultó a su rostro estando ellos fijamente mirando el cielo les dijeron dos hombres vestidos de blanco ¿qué hacen ahí? mirando al cielo este que ha sido llevado ese mismo Jesús vendrá así tal como lo habéis visto subir al cielo palabra de Dios te alabamos Señor dos puntos que podemos meditar primero llenos de gozo hombre pues y cuando es una despedida es cuando tú amas mucho a una persona y se va es una tristeza tremenda la verdad la verdad verdad cuando las cosas más tristes de la vida son las despedidas la verdad las despedidas tanto cuando te vas a otra parte como cuando te mueres bueno cuando se muere una persona cuando se va con el Señor es un momento muy triste porque sabes que lo vas a ver si tienes la fe la esperanza la que lo vas a ver y vas a volver a abrazarlo y vas a volver a estar con él pero aquí en la tierra así así como como mamá papá mamá este hijo hermano con todo lo que te rodeaba aquí en la tierra jamás jamás va a ser mucho mejor muchísimo mejor verdad pero tú sabes que no lo vas a volver a ver aquí en la tierra así como lo veías antes y en cierta parte es mejor porque si aquí lo veías pues anciano anciana llena de dolores de tristezas de soledades pues ya no lo vas a volver a ver así y eso pues es una gran bendición ¿sí? entonces bueno pues las despedidas son el momento más triste pero aquí sin embargo el evangelio según San Marcos nos dice que se fueron gozosos ¿por qué gozosos? porque él les había dicho voy a prepararles un lugar y cuando se los haya preparado volveré y los tomaré y porque él ha dicho volveré así como aquí los ángeles dicen ¿qué hacen ahí? este que ha sido llevado al cielo va a volver entonces todo se centra nuevamente la esperanza de el Señor la vuelta del Señor la segunda venida del Señor es decir el Señor va a regresar el Señor va a venir y eso es un hecho cierto ¿cuándo? no lo sabemos ¿que está próximo? tampoco lo sabemos que ya está aquí a las puertas no es cierto que lo sabemos nadie lo sabe solamente Dios Todopoderoso lo sabe ¿verdad? nadie más lo sabe bueno y los hermanos de esa denominación que pusieron ahí un gran espectacular el ¿cómo? el fin del mundo será el tal fecha perdón Dios y esos hombres si saben la fecha nada más ellos nadie más la sabe ¿verdad? pero esa es la gran esperanza si nosotros vemos gran parte de la vida de la comunidad de esa primera comunidad de los primeros cristianos giraba alrededor de la esperanza de la venida del Señor pensaban que estaba a la vuelta de la esquina pensaban que ya estaba aquí han pasado dos mil años y no han llegado y no ha venido ¿sí? y siguen pasando el tiempo y no ha venido entonces nosotros podemos este pensar que ya falta poco ¿verdad? o que se va a tardar no lo sabemos lo que sí es un hecho es que Él va a venir y a lo mejor yo ya no estoy a lo mejor yo ya estoy allá en la casa de mi padre o estará en el purgatorio no sé dónde esté seguramente que voy a estar en el purgatorio ¿verdad? pero eso es un hecho Él va a regresar ¿sí? entonces nosotros debemos de preparar ese tiempo de preparar a las personas nosotros debemos de ser ese Juan Bautista que prepara el camino del Señor que prepara los corazones para que estén dispuestos para encontrarse con Él nadie que no se haya dispuesto que no haya sido dispuesto su corazón ¿sí? de verdad podrá tener un encuentro con Dios la disponibilidad del corazón ¿sí? es aquella que nos lleva a ese encuentro real y verdadero si mi corazón no está dispuesto rara vez o es muy difícil que yo pueda encontrarme con Dios entonces yo debo de tener bien claro el Señor ha sido ascendido al cielo la cabeza ya se fue el cuerpo siente la necesidad ¿verdad? de irse donde está la cabeza es por eso que nosotros deseamos irnos ya al cielo porque si nuestra cabeza ya está en el cielo lo más natural es que el cuerpo tienda también a irse al cielo esa es nuestra misión irnos al cielo eso es lo que deseamos y eso es lo que vamos a buscar ¿sí? entonces en esta celebración de la ascensión pues nosotros debemos tener bien claro esto la cabeza ya está allá ¿verdad? nosotros debemos de desear estar con él vamos a terminar con oración recordemos que la lección divina pues termina siempre con una oración lo que Dios suscita en tu corazón una acción de gracias una petición de perdón lo que Dios suscita en tu interior eso es lo que vas a orar puede ser muy larga puede ser cortita también lo que Dios suscite Señor Jesucristo te damos muchas gracias Señor porque sabemos que tú nos has dejado ya el camino gracias porque te has ido a prepararnos un lugar porque tú dijiste voy a prepararles un lugar luego volveré los tomaré para que donde yo esté estén también conmigo esa es nuestra esperanza esa es nuestra fe eso es todo lo que deseamos estar junto a ti estar contigo ayúdanos para que todo 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 Señor lo que hagamos lo que vivamos nos impulse a ese camino a llegar a ti que al final de los tiempos Señor podamos llegar todos a ti sobre todo nuestras familias todo esto Señor te lo pedimos en tu mismo nombre Jesucristo y por intercesión de nuestra madre la Virgen María Amén Amén Bueno pues hemos terminado con lo que es la lección divina y como hacemos cada domingo que me toca a mí porque si ustedes se han dado cuenta un domingo le toca una hermana discípula otro domingo les toca otra hermana discípula y así cada una pues para qué pues para que todas todas sean para que todos seamos muy bendecidos y sobre todo pues muy enriquecidos con la experiencia de oración de cada una de las hermanas entonces aquí pues cuando a mí me toca pues yo doy una pequeña capsulita de lo que es un poquito de teología sacramentaria y vamos a ver la noción de sacramento los elementos del signo sacramental ya vimos la noción de sacramento que es una cosa sensible es decir que los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidos por cristo y confiados a la iglesia por los cuales nos es dispensada la vida divina o o también el catecismo romano que es una cosa sensible que por institución divina tiene la virtud tanto de significar como de conferir la gracia santificante entonces vamos a ver algunos de los elementos del signo sacramental ciertamente el señor podría habernos comunicado la gracia directamente sin necesidad de recurrir a ningún signo sensible a veces así lo hace a veces nomás diga que se haga y se hace y envía su ayuda invisible como una ayuda real sin medir elemento externo alguno simplemente por ejemplo cuando decía los milagros que llegó por ejemplo aquella mujer y le dijo oye vamos porque mi hija está malamente oprimida por el demonio y le dijo pues vete tu hija ha sido liberada y se fue y no hubo ninguna necesidad de ningún signo sensible y muchos muchos milagros así lo hizo verdad ciertamente que así es sin embargo Dios creador de la naturaleza humana ha querido acomodarse a ella al darnos su gracia Jesús por ejemplo realizaba de ordinario los milagres sirviéndose de algunos elementos materiales o de algunos gestos y palabras por ejemplo cuando tocó con su mano leproso y le dijo quiero queda limpio si esto lo vemos en Mateo 8.3 eso es un signo él toca toca verdad con su mano al leproso y le dijo quiero queda limpio también cuando untó con barro los ojos del ciego de nacimiento este se lavó después y recuperó la vista ahí está usando también un signo si guardó un elemento material también eso es cierto diciendo esto sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo diciendo esto sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo del mismo modo que hizo Jesús en los sacramentos unir su gracia a signos externos en los en los que se encarna se materializa la acción invisible del Espíritu Santo así no eligió sin embargo una realidad material cualquiera sino aquella que ya en el plano natural sirve para un fin similar el que Dios quiere producir sobrenaturalmente el agua por ejemplo ya aquí en la tierra sirve para lavar el aceite para fortificar el cuerpo el pan para alimentar etcétera así que luego determinó que mediante estas palabras pronunciadas con su autoridad y estas realidades materiales significaran y causar un efecto santificador el agua lava la mancha del pecado en el alma así que nosotros vemos que el Señor sabe que somos humanos nosotros necesitamos ver tocar sentir verdad algo escuchar gustar y Él en su infinita misericordia dijo eso es lo que les voy a dar entonces los elementos del signo sacramental son los podemos oler los podemos gustar los podemos escuchar los podemos tocar y eso es una un gran gran don de Dios es gracias es pura gracia verdad y bueno pues vamos a seguir con más viendo estas cápsulas de teología sacramentaria pues hemos llegado al final de nuestro programa buenos días coinonía les deseamos todo el bien en nombre señor jesucristo que se pasen un domingo feliz en compañía de su familia recordemos es día de ir a misa para que ustedes no dejen de ir a misa dios les bendiga buenos días todo lo que bien empieza bien acaba y buenos días coinonía termina su programa de hoy contamos contigo en la siguiente misión y si deseas que tus sueños se hagan realidad despierta y trabaja por ellos en la voluntad de Dios hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.